LU 22, Radio Tandil, 11.40 AM, en internet, radiotandil.com Radio Tandil, la radio que escuchamos todos. Ahora llega un clásico de la tarde, fotos en el aire. Hasta las 19, Adrián Afacio te acompaña en Radio Tandil. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. A pesar de este mini temporal que pasó por Tandil, no sé por otros lugares. Pero bueno, aquí comenzamos una nueva emisión de fotos en el aire. Hasta la hora 19. Bienvenidos a todos. Bienvenido, le voy a dar la bienvenida a Dieguito González. Hola, Dieguito. Allí en control de audio musicalización. Hoy tendremos un programa, Dios mediante, muy especial. Digo, Dios mediante, porque no sé qué pasó en el resto de la provincia de Buenos Aires, pero al menos en Tandil ha habido un viento muy fuerte. Seguramente quienes tengan patio van a encontrar cosas que, inimaginables, Dios solo sabe a quién pertenecen, ¿sí? Y todo dado vuelta en los patios y demás porque las ráfagas eran muy, pero muy fuertes. Ha habido caída de ramas de árboles que han cortado de la luz por la zona de Don Bosco. Ha habido voladuras de techo. En realidad, muy, muy complicado. Se veía una tormenta muy negra, pero bueno, no sabíamos hasta dónde. Lo que pasa es que acá, en Fotos en el aire, la idea es tratar de conectarnos con todos y tratar de estar bien y tratar de llevar el ánimo bien arriba. Ahora, Nora, Lisa, me explique cómo estás. Bienvenida. Les digo a todos que se pueden comunicar a través del WhatsApp al 2494-622315. Repito, 2494-622315. Y nos pueden seguir. Hola, José Gabriel Sallavera. ¿Cómo estás, Gaby? Besote, Laurina. Resteli Solano. Besote, diosa. Hoy tengo a un español del otro lado de la línea que tiene un currículum. Dios mío. A ver quiénes están por acá, que también tengo más gente. Sabor a Caramelo. Gracias. Zulma Sequeira. Gracias por estar. Tengo un menú español. Es músico. Él se llama José, pero se hace llamar Jo. J-O con tilde. ¿Sí? Nació un día de junio. Es un poquito menor que yo. No mucho. Hoy tampoco vamos a exagerar. Pero algo es algo que vamos a hacer. ¿Vio? Sabor a Caramelo dice... Hola, por raucha algunas voladoras de techos y cables cortados. Ahora calmó. Bien, gracias. Ahora, Caramelo, te mando un besote. Y acá también ahora calmó el viento. Pero hubo un momento en que... ¿Viste cuando decís que haces? Bueno, eso era. Un mini temporal que pasó. Y alguien me dijo el temporal de Santa Rosa. Che. Ay, me había olvidado yo. Bueno. Owen Martín Silva, gracias por estar tan bien. Le sigo hablando de Jo, mi entrevistado del día de hoy. Y bueno, yo no sé, porque su primer canción fue por un amor no correspondido. Es verdad, Jo. Hola, bienvenido a Tandil. ¿Cómo estás? Buenas tardes, queridísima Adriana. Un placer. Muy bien. Todo muy bien. Me alegro. Yo sí tengo que decir todo tu currículum. Me lleva la hora, la hora que tengo de programa, mi amor. Porque has formado bandas. Después te, no sé, empezaste con... Yo no sé con qué. Me voy a ir, me voy a ir al 2011. Salteo toda tu historia, ¿sí? Al 2011 de Tipos con Suerte. Desde el 2017 decidió cruzar el charco a Latinoamérica. ¿Sí? Y bueno, comenzando con Argentina, presentando un nuevo álbum con canciones. Este, la intención era mantener la cordura en un mundo idiotizado. Me encantó eso. Me encantó. ¿Cómo es eso de mantener la cordura en un mundo idiotizado? Porque estoy totalmente de acuerdo, pero quiero que lo expliques vos. Sí, bueno, se trata de... Como yo siempre me he considerado el funambulista este que va sobre el alambre en un circo y nunca sabes de qué lado va a caer. Siempre me he considerado así en la vida y en todo. Así que mantener el equilibrio creo que es el primer paso hacia la felicidad o al menos hacia la estabilidad. Y es lo que yo pretendo, mantener el equilibrio cerebral y emocional. No creo que... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Se me puede ir esta vida y varias vidas en eso. Totalmente. Pero yo creo que ahí está, claro, ahí está un poco esa idea de... El mundo está como está y eso no lo va a cambiar nadie. No, quédate re tranquilo. Quédate re tranquilo. Así que... Permitidme que voy a saludar a Jorge Romero, otro músico genial que se va a presentar hoy justamente a las 21 en el Bar Tito, un bar que hay aquí en la ciudad con micrófono abierto. Así que hoy a las 21 en el Bar Tito estará Jorgito Romero, te mando un beso gigante. La Irina Restile Solano dice mantener la cordura en un mundo idiotizado. ¡Qué buena síntesis! Y te lo dice, en este caso te lo estoy transmitiendo, pero te lo está diciendo alguien que es especialista en lengua española, argentina y que, bueno, en literatura y demás. Así que viene de alguien muy, pero muy importante esta síntesis que vos hiciste. Te aclaro, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo, me siento muy honrado. Pero, a ver, me parece que tendrías que sentirte muy honrado, pero por otras cosas también. Porque sos un tipo que, evidentemente, ha ido cruzando muchas barreras, desafiando, ¿no? Es que si no, la vida, ¿qué sentido tiene? Yo odio la monotonía. De hecho, hace cuatro años ya dejé mi zona de confort en España, profesional y personal, que era muchísima. Yo, cuando lo digo, pues muchas personas me dicen y me escriben y me dicen, pero boludo, ¿qué hiciste, no? O sea, lo que todos vamos buscando, tú vas y lo dejas ahí, ¿no? Pero estaba tan... Sí, yo estaba tan cómodo que me aburría, querida. Era como un zombie, un zombie de estos de Walking Dead, ahí en cefalograma plano, que solo se dejaba llevar por el día. Era como ir a la oficina. Y mira que mi vida siempre, en este sentido, de hace muchísimos años, dedicada a la música, ha sido y es excelente, ¿no? Estaba de gira, ganaba buena plata, vivía frente al Mediterráneo, 25 grados todo el año, en un pueblito marinero de mi ciudad natal, Granada. Quiero decir, una buena vida, tan buena, que se me hizo muy, muy tediosa. Y un día, pues supongo que se me cruzó algún cable en el cerebro y dije, ¿y por qué no? Quizás me esté perdiendo algo bueno. Bueno, acepté la propuesta de dos productores en Buenos Aires. Y recuerdo la fecha, 15 de julio de 2017, aterricé en Ezeiza y desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo. ¡Qué lindo, qué lindo, Jo! Y además de eso, bueno, yo te quiero preguntar algo que mucha gente quiere saber, ¿no? Cosas de voz. Pero yo inicialmente quiero invitar a nuestros oyentes, ¿sí?, a que escuchemos un poquito de tu música. ¿Puede ser? ¿Me esperás? Por supuesto, dale. Porque lo vamos a escuchar a Jo cantando, porque yo les digo, es músico, él hace sus letras, hace un montón de cosas. Bueno, pero vamos a escucharlo, se los presento, por si no lo conocen. Ayer desperté como un día más, naufragando en mis problemas, maltragando sin sabores y con esa sensación de que mi vida es un dolor de muelas. Mi soledad es consentida e intento dar a la vida un sentido, porque vivir sin ilusión es morir de decepción. En cada paso que doy en mi camino, las plegarias y los rezos cayeron en agujeros negros. Y mi pagando me dieron pola cuando quise meter mi alma al infierno. Los deseos y los sueños que tenía previsto cumplir, no son más que frustraciones con las que tengo que vivir. Necesito con urgencia un buen motivo para ser feliz. Hoy desperté como un día más, enojado con mi mala suerte. Tengo tan mal cosido el corazón que las heridas no cicatrizan adecuadamente. Hipocondriaco del alma, paranoico y obsesivo, por agarrarme a un clavo ardiendo que me ayude a no caer en los mismos errores que he caído. Me hacen falta transfusiones de emociones y alegrías. Y terapias de hecho que me resuciten con sonrisas cada día. Debería ser consciente de que todo lo que he vivido, con lo bueno y con lo malo, es un premio y no un castigo. Necesito con objeción buen motivo para ser feliz. Mi hombro derecho y mi hombro izquierdo han dejado de discutir. Mi ángel y 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 mi ¡Qué bueno, Jo! ¡Qué bueno! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Jo, ¿cómo nace la letra de este tema? Bueno, uno va buscando siempre, como hablábamos antes, ese equilibrio y encontrar la dosis necesaria, la coherencia necesaria para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, música, lo que sea, da igual. Las decisiones son las que van a marcarnos el camino. Y yo siempre pensaba en esa imagen que todos tenemos grabada, ¿no? En el hombro izquierdo el diablito, aconsejándote cosas malas, en el hombro derecho el angelito, diciéndote que seas bueno. Y bueno, todos somos así, todos tenemos un lado bueno. Ángel y diablo, sí, totalmente. Efectivamente. Y un día dije, carajo, por una vez podían hacerse amigos, ponerse de acuerdo y dejarme tranquilo, que pueda tomar las decisiones correctas. Un alto el fuego, iros de cervezas, de mates, de Fernet, iros de lo que queráis, pero dejarme descansar para que no vuelva loco y pueda vivir tranquilo con esas decisiones, ¿no? Y así surgió la canción, esa reflexión. Me encantó, me encantó. Me encantó las inyecciones de alegría, me encantó, me encantó realmente la letra, me encantó el tema. Yo te cuento que una vez que entrevistamos a músicos, en este caso a vos también, los viernes generalmente no tengo invitados, me dedico a promocionar todos los espectáculos que hay en la ciudad y demás, y pasamos música de la gente que ha ido pasando por el programa. Así que, bueno, la gente va a tener, nuestros oyentes van a tener la oportunidad de seguir escuchándote, por supuesto. Vamos a seguir hablando, pero ahora tengo que ir a una pausa. Antes le mando un besote a la tía de Gra, de Napalio Fu. Dice que hay muchísimo viento y tierra que ya pasó. Bueno, le mandamos un beso. Hola, Dani, hola, Sarita. Gracias por estar siempre. Un abrazo gigante. Y, bueno, estas letras yo les recomiendo. Quédense del otro lado, porque ahora vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir charlando con Jo, y vamos a seguir escuchando algunos de sus temas, porque es muy interesante, muy pero muy interesante, las letras que él hace. A mí particularmente me encantaron y para mí hoy es un honor tenerlo del otro lado. Así que no te vayas. Fotos en el aire, sigue. Y con Jo, en un ratito. Encontranos en Facebook. Somos LU22 Radio Tandil. Fotos en el aire, el programa de Adriana Facio. Y seguimos aquí en Fotos en el aire, hoy con un invitado súper especial, Jo, cantante español. Le doy la bienvenida a Catalina Carrizo. Gracias por estar, Nora Ketz. Gracias a Nora, Leti, que deben estar por ahí las dos. Bueno, Jo, ¿estás ahí? Estoy, estoy escuchándote muy atentamente. Qué bueno, qué bueno que estés allí. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Vos ya estás como viviendo, semi viviendo en Buenos Aires, en Argentina? No, yo llegué, como conté, hace cuatro años empecé a dar vuelta, empecé en vuestro país, Buenos Aires, 100 kilómetros a la redonda, a todas las ciudades, Berazategui, Tigre, Recuerdo, Moreno, Montehermoso, puede ser, muchas. La verdad es que en año y medio. Luego la otra mitad del año 2018 me fui a Santa Fe y de allí me vine a hacer promoción a Uruguay. Yo te hablo hoy desde la ciudad de Montevideo. Ah, ¿estás en Montevideo ahora? Pensé que estabas en Buenos Aires. No, vine aquí, vine aquí y empecé a hacer promoción igual para conocer el país, para presentarme en los medios. Y bueno, me pilló la pandemia aquí y aquí sigo. Es un buen sitio donde estar, un buen sitio. Yo, como digo, es un buen sitio donde esperar qué es lo que estoy haciendo, esperar a que se retomen los caminos, a que nos devuelvan el futuro que nos han secuestrado y pueda seguir viajando y, por supuesto, volver a Argentina porque tengo mucho que ver y mucho que disfrutar en vuestro país, por supuesto, y además os echo muchísimo de menos. Y también me dio tiempo a estar un tiempito en Chile en estos cuatro años es lo que he podido hacer, pero bueno, me he quedado con esta vida por delante y todas las vidas venideras. O sea, hay tiempo. Sí, hay tiempo todavía, pero de todas maneras no te pierdas de conocer Tandil. Ojalá que pudieras venir a presentarte porque Tandil es una ciudad maravillosa que tiene todo, bueno, no tenemos mar, pero tenemos unas sierras, unos paisajes maravillosos que en lo posible no te podés perder. Tenemos la Piedra Movediza, tenemos el Centinela, tenemos, bueno, la Cascada, tenemos, bueno, muchísimas cosas, un dique precioso, tenemos muy, es una ciudad turística por excelencia, pero fundamentalmente, este, bueno, la vida cultural, la movida que hay es muy importante y ahora estamos todos medio como ahí, medio locos, porque queremos todos salir al ruedo, ¿no? los que estamos acostumbrados por ahí a ir a shows, a espectáculos, a ver cosas, con este tema del bicho raro, sí, se nos transformó la vida, pero algunas cosas se están abriendo y es muy importante. Y ahora les voy a comentar, de hecho, sea de paso a toda la gente de Tandil en la zona, que hay cierre de temporada de stand-up hoy con entrada libre, hoy con entrada libre, hoy 26 de agosto, dos funciones, una a las 21.15 y la otra a las 23.15 en Macanudo Rodríguez 459, hay capacidad limitada, así que traten de ir tempranito para reservar el lugar, porque de lo contrario no van a poder entrar. Estarán en este stand-up final de temporada, Néstor Bermúdez, Gisela Rojas, Sergio Saltape y Julia Esquivel, nuestra nini marshal tandilense, así que les cuento de nuevo hoy dos funciones en Macanudo, una a las 21.15 y otra a las 23.15, imperdible. En hora que dice, holis, holis, tarde, pero segura, cariños, y buena tarde, aunque esté con viento, Marisa Flora, un beso gigante, gracias por estar tan bien. Y bueno, Jo, ahora que estás allí en, bueno, estás en Uruguay en este momento, ¿cuáles son tus, o cómo fue, mejor dicho, tu vivencia de todo este despiole mundial que causó este bicho raro, que ni quiero nombrarlo? Este, ¿cómo te agarró, cómo te tomó y cómo te afectó? Pues imagínate, después de todo el trabajo de año y medio en Argentina, que fue muchísimo, yo me declaro un grandísimo tocapuertas, yo soy de la opinión de que él no siempre ya lo tiene, por lo tanto, en busca del sí. no quiero esperar. Sí, yo no espero nunca que pasen las cosas, me gusta provocarlas y soy un tipo muy activo, pero de toda la vida en eso voy a seguir siéndolo. Así que, me vine para Uruguay a empezar también promoción aquí, el 28 de febrero, ponerte un ejemplo, el 28 de febrero del 2020 me estaba presentando en la sala Citarrosa, que es la sala más importante del país. Sí, Alfredo Citarrosa es personal. Exactamente, que pude, una banda que pude armar en formato eléctrico también para luego pasearla por toda Latinoamérica y una semana después pues llegó, tú lo llamas bicho raro, pero es curioso porque yo lo llamo el bicho rabioso. Así que... Con R empieza, con R empieza. Sí, el caso es que bueno, pues de pronto todo se para, todo se viene abajo y tienes que tomar decisiones sobre la marcha porque creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Al final me di cuenta de que lo mejor era, porque yo he suspendido gira, por ejemplo, en Uruguay, que todo el mundo pensaba que es donde menos pasaba, pues aquí he tenido que suspender por tres veces gira porque ya sabes cómo es esto, alguien tose dos veces y todo el mundo se asusta y todo se vuelve a cerrar y es imposible trabajar así. Así que me he ido adaptando, pero tampoco estoy haciendo nada que no haya hecho nunca, mi intensidad con la promoción y los medios es la misma que toda la vida y ahora estoy, el tiempo que no tengo para viajar, que suele ser mucho, pues lo dedico a seguir escribiendo canciones, a seguir presentando canciones al mundo y haciendo promoción a full, eso básicamente. Haciendo promociones a full. No sé si es algún vivo, alguna, algún, por Instagram, por alguna de las redes. Sí, sí, hago, hago de vez en cuando. Al principio me resistí porque a todo el mundo cuando llegó todo esto, bueno, venga, show en vivo, virtual, no sé qué, no sé cuánto, vamos a escribir canciones sobre el coronavirus, no, déjame, yo iba a decir déjame, es que se me está pegando todo. Se te está pegando, se te está pegando algunos términos. Vos sabés que yo siempre digo que la persona, su ponte, la persona que es de, ponele, habla francesa, su ponte, o japonesa, y quiere aprender el castellano, el español, es una cosa, viene a Argentina, se instala en Buenos Aires y te mueres. ¿Por qué? Y porque hay tantas palabras que son propias del lugar, ¿sí? Que terminás no entendiendo algunas cosas. Inclusive hablando español, yo calculo que en Buenos Aires te debes haber encontrado con algunos términos que por ahí no eran con el mismo significado que vos pensabas o que vos tenías en mente. ¿Sabés qué pasa? Que mi actitud ante la vida y ante el mundo no es la de enarbolar banderas, ni patria, ni frontera. Yo estoy muy orgulloso de ser en este orden granadino, granahíno, andaluzio, español, pero por encima de todo soy un ciudadano del mundo y cuando rompí mi zona de confort la rompí como ser humano primero y como músico después y lo que intento era enriquecerme. No, ¿sabes? No, no voy a hacer todo lo que me pueda aportar y me pueda enriquecer como un ente vivo que quiere explorar. A ver, si me dieran una nave espacial yo me apuntaría al primero, ¿sabes? Y que me manden donde quiera. ¿De verdad? Tengo ese espíritu. Hombre, por favor, claro que sí. Yo no me animaría, déjame. Yo quiero conocer el mundo de acá, arriba, en las estrellas. Tengo que estudiar astronomía. A eso iba yo, a eso iba yo, como ahora mismo lo único que puedo hacer y fíjate si ahí tenemos más espacio para conocer que tiempo, pero quiero aprovecharlo y esa fue una de las razones por las que di este paso de venirme solo y echarme la vida a cuestas, ¿no? Bueno, yo tengo una canción que se llama La Reina de los Quilombos. Sí. Es el título del primer albotejo que fue con la que me empecé a presentar en Buenos Aires que está cantada, la mitad de la canción está cantada en vuestro lunfardo maravilloso que me enseñó la protagonista de la canción. Quiero decir que yo voy aportando, yo voy aportando porque creo que es una manera maravillosa de enriquecer. Sos un eterno seductor, me parece, ¿no? No, se me da fatal, no me entero de nada, querida. No, no, no. ¡Ay, te quiero! No me entero de nada de ese. Jo, no te creo. No te creo. Reconozco que... No, en serio, te lo digo. Reconozco que soy un romántico de los de antes, de escenas con velas, de acción de hermanos. Claro, es lo que amamos la mayor parte de las mujeres, al menos de nuestra generación. Sí, pero eso no quiere decir que uno tenga esta habilidad de la conquista. Ni siquiera uso mi música, aunque pueda parecer lo contrario, puedo contar con los dedos de una mano y me sobran cuatro dedos las veces que haya yo usado una canción para intentar conquistar. La primera canción que escribí, que me salió rana, por cierto, porque no me hizo ni caso, cuando empecé mi carrera musical, fue para intentar conquistar a la chica guapa de la clase. Esa fue, porque luego así, intencionadamente, no me entero de nada, querida. No me entero de nada. No me entero si gusto, si no me gusto, si no sé qué, si no sé cuánto, en eso soy un hombre muy torpe y me dejo, más bien me dejo llevar por los instintos. Si algo me da buena vibración, si algo me da buena vibración, si me dejo sentir bien, pues me dejo llevar. Claro. Las casualidades no existen, existen las causalidades. Si por algo las cosas pasan. Acá me dicen, ahora que sí, sí, estamos con Lito y Aluminé, escuchándolos, un beso grandote para la actriz Alicia Juez, un beso grande. Dice, ¿podrá cantarnos algo? Jo, ahora te paso otra cosa. La Gerta Libertad García, gracias por estar también. Ruth Elizabeth La Greca, te mando besote y componete pronto, ¿sí? Por favor, te lo pido. Dice, saludos desde la camucha, si yo ya sé que andás más o menos. Cuídate, nena, cuídate. Me están pidiendo que quieran escucharte, así que vamos a escucharte, Jo. ¿Puede ser? Vale. A ver. Ya me diste razones de sobra para olvidarte, no hablarte jamás. Y aún así, yo corría a tu lado como un gato encerado, me crucé todo el mar. En cada beso que se fue bajor, se quedó el amargor de la llave en el mote. Y en cada palabra, poseerás mala leche, aunque dulce de leche sonase. Y aprendí que un hombre bueno y confiado, debe estar muy solo, muy desesperado. Pa' dejar que rompas las pelotas, soportar tu friandad y no morir congelado. Y aprendí que por mucha paciencia no hay suficiente para soportarte. Ni con dos doctorados en psicología yo sabría cómo llevarte. Dale, que otro pibe te aguante. Algún cable se te dio culpar porque no te llegaba el agua al tanque. Y preferir dar la patada al tablero a dejarme decir para no electrocutarme. Te gustaba como te chamoyaba, decías que yo era tu zaraza favorita. Y en realidad vos pensabas, pobre pibe, qué boludo. El español no se da cuenta que está hecho un pelotudo. Y aprendí que un hombre bueno y confiado, debe estar muy solo, muy desesperado. Pa' dejar que rompas las pelotas, soportar tu friandad y no morir congelado. Mi querida reina, los quilombos. Que Dios te bendiga, buen diablo, te agardé a una mina como tú, un caballero como yo. Y agradece sus desprecios con los huesos que otra mina le daré. Te voy a contar un cuento a ver si despiertas ya. Dentro de ti vive una bruja buena que se muere por escapar. Lo curioso de esta historia, mi querida bruja mala, es que si sigues siendo así, te vas a quedar solita y abandonada. Y aprendí que no hay credo ni ciencia, no existe la inteligencia capaz de saberte llevar. Y si así se me pena me da. Mi querida reina de los quilombos. Que Dios te bendiga, buen diablo, te agardé a una mina como tú, un caballero como yo. Y agradece sus desprecios con los huesos que otra mina le daré. Mi querida reina de los quilombos. Ahora que me las pico y me las tomo. Permíteme decirte que a pesar de todo fue divertido y que espero haber sido el mejor de tus quilombos. Pero que te vuelte otro pibre, otro boludo, otro tonto. Ay, no, 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 no. Te amo, mirá, te amo. Así te lo veo. Buenísimo, me dicen acá, Nora. Qué letra, qué título. Esta es la reina de los quilombos, justamente, que hablábamos hoy. Esta es la reina de los quilombos. Claro, Sandrita Silasco, bienvenida. Ollis dice, claro, es así. Un gusto escuchar a Jo, me dicen acá, me dice Sandrita. Sí, eso es un placer tenerte con nosotros. Realmente es un placer. Jo, yo no sé cómo haces, pero realmente es una cosa rara porque escuchar a un español, cantar cosas con lenguaje muy, muy porteño, sí, por decirlo de alguna manera, aunque muchas cosas las usamos más también en el interior del país, porque, a ver, Tandir, vos sabés que una de las cosas que nos confunden muchas veces es que decimos nosotros, pertenecemos, somos de la provincia de Buenos Aires. Ah, porteños, te dicen. No, no somos porteños. Somos del interior de la provincia de Buenos Aires. Como si eso nos hiciera diferentes, sí. Somos todos seres humanos, punto. Felicitaciones para Jo, buenísimo, dicen, genial, dicen, Nora. Así que, bueno, yo te sugiero que después trates de entrar a mi muro porque este programa, sí, como siempre, grabo los programas y quedan grabados en mi muro así lo podés ver completito, ¿sí? Así que lo podés compartir también si querés. ¿Dale? Genial, genial. Ah, bueno. Sí, 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 no, te escuché, no, pensaba que te referías a la audiencia, yo, por supuesto. A ti me refiero. Luego me reoigo, me reoigo. Siempre me estudio, me psicoanalizo y me, 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 sí, no. A ver, va en la actitud, todo esto es cuestión de actitud, no es solo... Siempre. Otro músico más que cruza el charco, que viene, presenta música. No, no sos, no sos, no sos una persona así como común y corriente, no, en eso quedate tranquilo, ¿sí? Tenés un sello... No, me considero muy empático. Sí. Me considero empático. Totalmente. Entonces, no solo hago música, sino que me intento involucrar y como te decía antes, me gusta enriquecerme de todos, ya sean expresiones, costumbres, porque va en mi naturaleza, porque este viaje mío unifica mis dos pasiones en la vida, que son la música, hacer música y viajar. Está igual el orden. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, voy, voy más allá de ser un turista, no lo soy, solo como decía antes, solo soy un tipo que va con su guitarra a la mano haciendo camino y que quiere empaparse de todo lo que hay a su alrededor. ¿Vos sabés que yo...? A veces bueno, a veces malo, porque es la vida misma y eso se refleja en mis canciones. Totalmente, totalmente. En los dos temas que hemos escuchado hasta ahora, yo creo que la gente ha podido apreciar justamente eso. Acá, felicitaciones, dicen Daniel, y dice, me gusta el programa. O sea, todo el mundo está enganchado contigo, te aclaro, ¿eh? Así que, en todo tendría en la zona, estás cayendo muy, pero muy, muy bien, Jo. Yo quiero seguir hablando con vos, pero también quiero escuchar otro tema tuyo y después ir a la pausa y después ya se me termina el programa y te voy a tener que llamar de nuevo en cualquier otro momento porque me encanta, porque tengo muchas cosas que hablar con vos y me encanta porque me divierto y, bueno, lo paso genial. Ojalá que a vos te pase lo mismo. Vamos a escuchar otro temita de Jo. ¿Dale? ¿Enseguido volvemos? Dale, dale. Charlando contigo, dale. Soy un gallego mentiroso Si te digo que no eres la más linda que no te veo cuando cierro los ojos y no tengo mariposas volando en la barriga Soy un gallego mentiroso Si te digo que no me gustas nada que no tengo en mi cabeza grabado tu pelo Tus labios, tus ojos, tu mirada Soy un gallego mentiroso Si te digo que contigo nunca tendría una historia de amor verdadero De las que duran para toda la vida Soy un gallego mentiroso Si te digo que jamás te escribiría Con las seis letras que tiene tu nombre La más bonita canción jamás escrita Soy un gallego mentiroso Si te digo que nunca te echo de menos Que no me importa lo que dices Lo que piensas Y lo que haces en cada momento Soy un gallego mentiroso Mucha gallego Tiene unas letras a él Mortales Que tú no eres la mujer que yo buscaba Que yo de ti jamás podría enamorarme Soy un gallego mentiroso Si te digo que contigo nunca tendría Una historia de amor verdadero De las que duran para toda la vida Soy un gallego mentiroso Si te digo que jamás te escribiría Con las seis letras que tiene tu nombre La más bonita canción jamás escrita Soy un mentiroso compulsivo Si te digo que no quiero estar contigo Soy un mentiroso reincidente Si te digo que no me apetece verte Soy un mentiroso convencido Si te digo que no es cierto lo que digo Soy tu gallego mentiroso Y a salas que mintiendo Te he dicho la verdad Soy tu gallego mentiroso Y a salas que mintiendo Gallego mentiroso No tenés toda la aceptación del mundo Norberto Daniel Toti Gracias por estar Hola Alejandra ¿Cómo estás en nuestra embajadora cultural Y de paz plenipotencialia? ¿Cómo estás? Buenísimo Dice Nora Alejandra Dice Pasale mi contacto Si quiere mi entrevista Bueno Te digo al aire Te digo al aire Jo Yo te cuento Tenemos aquí En nuestra ciudad A una señora Que se llama Alejandra Chiodi Preciosa ella Y que es embajadora cultural Y de paz plenipotencialia Además Bueno Tiene contactos en todo el mundo Su programa se ve en todo el mundo Se llama El Andén Así que si tú quieres Yo le paso después Tu Les hago el nexo ¿Sí? Y este Para que puedan charlar en la entrevista Cantar y demás ¿Te parece? Me parece En mi tierra te diría Si estuviéramos tomando unas cañitas Con un poquito de jamón serrano Te diría Ya estás tardando cariño Te quiero Tengo que ir a la pausa Hablando de tardar Y enseguida vuelvo Me tenés que decir Dónde la gente puede encontrar tus temas Cómo se puede contactar Todo Todo Pero eso después de la pausa Volvemos enseguida Porque no me queda tiempo Bueno Acá Bueno Le doy la bienvenida A Alberto Gamberoni Mi amigo Que está allí en La Plata Este Alejandra Que Obviamente me carga Porque vos me dijiste Que estoy tardando En pasar los teléfonos Bueno No puedo todo Te tengo que hacer una pregunta Jod Jod Dime 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 Porque me puse a notar Nombres de mujeres Con seis letras ¿Sí? Y anoté Andrea Miriam Marisa Estela Sandra Alicia ¿Alguno de estos ¿Sí es? No Se dice el pecado No el pecador Gracias mi amor Un caballero No tiene memoria Te faltó decir eso Y ya estamos Completos Mónica Garacil Alago Marcino Gracias por estar Jo Bueno Yo me tengo que ir ya Porque tengo que dejar El programa Cinco minutos antes Está mi Mi compañero Que sigue con Ahora ¿Sí? Justamente con Los jueves peñeros Así que Podés Podés Sintonizar A través de www.radiotandil.com www.radiotandil.com Y lo vas a escuchar En mi facebook Vas a encontrar La grabación de hoy Pero te quiero agradecer Te mando un abrazo Gigante Porque Bueno Fue Jo Quien se contactó Conmigo Yo no lo conocía Y realmente Fue una maravilla Conocerte Me parece genial Ojalá Nos quede un abrazo Pendiente ¿Sí? Algún cafecito Alguna cañita Algún whisky No sé No importa Un café No sé Lo que sea O mate Como dijo él también Me encanta Cuando la gente Empieza a incorporar Cosas de la cultura Este Me encanta Lo que haces Te felicito Profundamente Y has tenido Una aceptación Increíble Con tus temas Nos vamos a ir De hecho Con uno de ellos Así que bueno Te mando un abrazo Gigante Jo Gracias Adriana Gracias a todo el equipo Un trabajo impecable En esta conexión Estoy muy agradecido Gracias a todos Los que estáis ahí Escuchando Y ni siquiera Lo voy a prometer Porque es una realidad Más pronto que tarde El gallego loco Con su guitarra Aparece por tantil Ahí para Para el cara a cara Que es lo que nos quiere Y es lo que nos convierte En seres humanos Exacto No nos olvidemos de eso Por mucha pandemia Y por mucha Por favor Por favor Cuidado mucho Cuidado mucho Y sed todos los felices Que podáis Y más Y más Un beso enorme Jo Gracias por existir Mi vida Besotes Bueno gente linda Gracias mi amor Ya nos volveremos a encontrar Por Si no es por vía De esta vía Va a ser En forma directa Va a ser genial Le tengo que decir Gracias a Dieguito González Si que está Desde el otro lado Del control Allí en control De audio Musicalización Con todas las conexiones Y demás Yo me tengo que despedir Porque ya llegó Rodrigo Revillo Con jueves Peñero Si siempre le mando Un beso En mi carga Por la altura Hoy vino a saludarme Pero yo sentada Y él parado Te quiero Bueno No se vayan De Radio Tandil Fotos en el aire Regresa mañana Emisión viernes Con más música Con más noticias Con más poemas De los que siempre leemos Así que ahora Sigue Jo No te vayas Los quiero No te vayas